Horóscopo de Sagitario para hoy, jueves, 1 de junio de 2023 En el trabajo ten discreción, Sagitario, aléjate de los conflictos, no te convienen. Te va a ir bien, pero aún te falta un poco para alcanzar tus metas. No vas a perder el tiempo en el desarrollo de tus tareas y te cundirá mucho, avanzarás. Puedes recibir un ingreso que no esperabas y que te sacará de un apuro. El estrés va a hacer que no rindas como debes, trata de calmarte. En el amor, tendrás muy desarrollada la sensibilidad y te sentirás muy vulnerable. Estás con muchos pensamientos positivos y eso aumentará mucho tu energía. Tendrás muy buena compatibilidad con las personas del signo Tauro este día. Procura dormir más, solo de esta manera conseguirás eliminar el estrés. Tu estado de ánimo mejorará considerablemente y será un día muy positivo para tu salud. Hoy le sacarás mucho partido a tu tiempo libre, te relajarás y te divertirás. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.